El opositor Martín Buitrago se solidarizó con los dueños de Canal 12 ante el embargo de la DGI interpuesta a este medio de comunicación. Es dramática, ¿verdad?, saber que esta dictadura que controla todos los medios, el Estado, todas las instituciones del Estado, una dictadura que te reprime usando los medios del Estado, en este caso la DGI, para venir y chantajear y quererse callar a ustedes la libertad de expresión, la libertad de informarle al pueblo, el derecho que tiene el pueblo a ser informado. Los están castigando ahora ustedes con una demanda que es ilegítima e ilegal también, e inexistente. Nos solidarizamos con don Mariano Valle en esta lucha que tiene ahora. Buitrago agrega que cada día el gobierno continúa violando los derechos, tanto de Canal 12 como a la población en general. Cada día reprimiendo más fuerte a la oposición que el único pecado que tenemos nosotros es estar y protestar por todos los crímenes, asedios, exigir la libertad de los presos políticos a esta dictadura. Nosotros no estamos haciéndole nada, daño a nadie. Nosotros nuestra protesta es legal, constitucional y ellos nos están violando nuestros derechos. A mí me han tenido ya dos días secuestrado, asediado por la policía sandinista aquí en mi casa, que no nos dejan salir ni siquiera a comprar las tortillas. Igualmente vemos la situación de Canal 12, como están asediando a don Mariano Valle, que nos solidarizamos con ustedes, los señores periodistas de Canal 12. Noticias 12, Darlene Tellez.